Llegó el momento que en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti tu gente, ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina, mina, San Calegua, porque esto es África Samina, mina, eh eh, guaca, guaca, eh eh, Samina, mina, San Calegua, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo, llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samina, mina, San Calegua, porque esto es África Samina, mina, eh eh, guaca, guaca, eh eh, Samina, mina, San Calegua, Anáhuac Samina, mina, eh eh, guaca, guaca, eh eh, Samina, mina, San Calegua Porque esto es África Samina, mina, San Calegua, porque esto es África Samina, mina, eh eh, Samina, mina, San Calegua, Anáhuac Samina, mina, eh eh, guaca, guaca, eh eh, Samina, mina, San Calegua, porque esto es África Tango, eh eh, Tango, eh eh, Samina, mina, San Calegua, Anáhuac Tango, eh eh, Tango, eh eh, Samina, mina, San Calegua, Anáhuac Porque esto es África Porque esto es África Todos es África Santos es África Todos es África Son los áfrica Salta Series Tango, siga los ángelos Mún Son, mun